a cada lado. 20.06, ¿la tenemos a Romina? La tenemos a Romina Wiener, ahora la vamos a saludar para que nos cuente de qué se trata en el tránsito, pero si yo te cuento el escándalo Milei, también. ¿Y está Nuria? Ya, bueno, la saludamos entonces. Nuria, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Nuri? Hola, Fer, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, te escucho como si estuvieras en Mar del Plata, qué bien. Estoy en Mar del Plata, sí, estoy en Mar del Plata. No estoy al lado del agua, pero en realidad sí estoy al lado del agua, porque está lloviendo ahora, en este mismo momento, ahora. ¿Está lloviendo? Sí, no llovió durante el día, estuvo muy lindo, a la tarde se nubló un poco, y ahora está lloviendo, pero me parece que esto va a parar en cualquier momento. La actividad terminó a esta hora ya, ¿no? Bueno, es como un híbrido en este momento la actividad, porque en realidad es un poco más corto el coloquio que otras veces. Mañana al mediodía cierra oficialmente el coloquio, generalmente termina los viernes a la noche con comida y demás, acá termina viernes al mediodía. Arrancó ayer, como habíamos contado, y en el día de hoy hay un día que ya hace un año que se hacen actividades de networking, las empresas ponen distintos lugares y realizan una especie de activación para mostrar sus productos o para mostrar un poco qué es lo que hacen. Entonces los participantes al coloquio se inscriben en alguna de esas actividades. Y generalmente hay de distinto tipo, y vos elegís en qué actividad querés estar, ¿no? Se juntan algunas firmas para esto. Hoy, por ejemplo, había una de Natura con Ucema, pero también otra en Bodega Trapiche con Renault y con Criteria, una financiera. A veces pasa que los políticos coinciden en esos lugares. El año pasado recuerdo que varios, inclusive, juntos por el cambio, participaron. Esta vez no. Lo que sucede a la tarde pasa fuera de lo que es el lugar del coloquio de IDEA. El coloquio se desarrolla todo íntegramente en el seratón. Y mañana vuelven las charlas y los debates, inclusive la exposición de algunos allí en el seratón. Contame una cosa, Nuria. ¿Hay poca presencia política este año? Sí, menos que otras veces. Menos que otras veces. Y en realidad debería ser al revés, ¿no? Uno piensa que es el lugar para exponerse cuando son las elecciones. Sí. Inclusive los empresarios te diría que hablan un poco más cuando hay elecciones, porque si no son bastante, tienen el discurso bastante ajustadito. Al haber elecciones y ya un gobierno en retirada, son de contarte un poco más cuáles son los problemas de cada uno de los sectores y qué situación atraviesa la industria a la que pertenecen. En el día de hoy, como Patricia Ulrich, yo viajé en el mismo avión que Milley. Milley, el hombre que cuestiona la casa, viajaba en primera, te voy a decir. Ah, viajaba en primera. Pero te va a decir que con la de él, no con la de la casta. ¿Por qué con la de él? Él es diputado. Sí, con la de él que se gana como diputado, qué sé yo. Claro. Pero bueno. Sí, 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 está bien. ¿Tiene derecho a pagarse un pasaje en primera? Sí, tiene derecho. Primera, imaginate que en un vuelo de aerolínea a Mar del Plata, que dura 45 minutos menos, es dos centímetros más para poner los pies. Sí, claro. No mucho más. En realidad, más que primera, es ese premium, ¿no? Que va adelante. Sí, una cortinita. Sí, una cortinita, nada. Una cortinita. Decís, es necesario, qué sé yo, cómo gesto. Tal vez mejor no. Pero bueno, no importa. No hace demasiado la cuestión, más que como un detalle de... Milley que estuvo aparte, ¿no? Con empresarios. Claro, porque Milley... A ver, uno de los candidatos a senador por el partido de Milley, que además es hombre del Banco de Valores, armó una especie de almuerzo paralelo. Sí. Estoy hablando de Napoli, que en el día de ayer, inclusive dentro del salón donde se desarrolló el coloquio, una cosa muy... invitaba a algunos de los empresarios a participar hoy del almuerzo, ¿no? Siendo además integrante él de IDEA. Una cosa rara. Hoy Patricia Bullrich justamente, en relación a esto, decía, bueno, pero yo el año pasado es un almuerzo anual que hace el Banco de Valores una vez por año. Generalmente coincide con la presencia de los empresarios porque aprovechan que hay tanta gente en Mar del Plata justamente por el coloquio de IDEA, entonces aprovechan y hacen este almuerzo. El año pasado Patricia Bullrich, yo recuerdo que también estuve acá, fue, también fue al coloquio de IDEA y fue al almuerzo organizado por el banco. En este caso Milley no fue al coloquio de IDEA y pusieron al almuerzo a la misma hora que hablaba Patricia Bullrich. Sí, sí. Una intención un poco de vaciarle... De vaciarle el foro, ¿no? El auditorio, sí, el auditorio. Y contame una cosa... Que no sucedió, te voy a decir. A ver, eso te quería preguntar, ¿y qué hicieron? ¿Se fueron corriendo de un lado al otro? ¿Cómo fue? No, esperaron que terminara Patricia Bullrich de hablar y los que estaban invitados al almuerzo con Milley fueron más tarde al de Milley y fueron al de Milley con él. Yo estuve, no sé, ahora en un ratito vamos a escuchar, conversé unos minutos con Cristiano Ratazzi que me había dicho que de ninguna forma iba a ir porque ya estaba comprometido con IDEA. Hablé con Martín Cabrales que me dijo, sí, voy a ir a ver qué es lo que tiene para decirnos, pero no era que iban a salir corriendo y mucho menos que se levantaron del lugar para dejar de escuchar lo que Patricia Bullrich tenía por decir. Una Patricia Bullrich que se la vio bastante cómoda en el lugar, frente al auditorio en el que estaba, era como su lugar de, a ver, para decirlo de algún modo, de pertenencia con un discurso sólido, hizo algunas inclusive reflexiones sobre economía en las que se la vio como muy enfocada, hasta usó el humor para algunas cuestiones, inclusive después de una conferencia de prensa estuvo María Eugenia Vidal, estaba Hernán Lacunza, estuvo Esteban Bullrich, Amadeo, Grindetti, obviamente acompañando a Patricia Bullrich en esa conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, cuestionó obviamente a Miley, a Massa dijo, Miley, bueno, en realidad lo que quiso hacer con esto no es armar una contracumbre, sino levantarse el precio diciendo que este almuerzo que se hace todos los años fue organizado específicamente en esta ocasión. No fue así, esto se hace habitualmente. De Massa dijo, no, creo que no viene porque no tiene nada para decir, no tiene nada para prometerle a los empresarios porque todo lo que podría hacer ya lo podría estar haciendo ahora y no lo hizo. Le preguntamos un poco en relación a la gran cantidad de veces, y después lo vamos a escuchar, la gran cantidad de veces que Macri tiene que salir a aclarar que su candidata es Patricia Bullrich. Digo, esto es raro, lo decimos nosotros muchas veces, ya cuando tienes que salir a decir muchas veces que tu candidato es supuestamente la persona a la que apoyas, es porque hay alguna duda de eso. Ella dijo, bueno, ayer hablé con Mauricio y entendimos que, o sea, quedamos en que en este momento nosotros no podemos hablar de un escenario hipotético en el que tendríamos que apoyar los proyectos de otro que no fuera Juntos por el Cambio, o íbamos por Juntos por el Cambio, así que reveló ahí una charla con él. Vamos a hacer una cosa, ¿escuchamos a Patricia? Parte de lo que decía, parte de esto, ¿eh? Dale. Nosotros ya la hemos vivido. Nosotros llegamos al gobierno, lo invitamos a Masa, a Davos, y a los seis meses Masa nos metió una ley de prohibición de despidos, algo más anticapitalista que una ley de prohibición de despidos, ¿no? Entonces, la verdad que lo llevamos a Davos, no aprendió mucho en Davos, porque la verdad que fue muy duro para nosotros. Parte de lo que decía Patricia Bullrich, ¿no, Nuria? Que vos hablaste con Ratazzi, ¿te parece que lo escuchamos en un ratito? Dale, cómo no, cuando quieras lo escuchamos. Un Ratazzi que no se lo veía últimamente, viste que solo te agrego esto, Masa había dicho que era un coloquio este más de síos que de empresarios, y algunas caras como las de Ratazzi, como las de Cabrales, se vieron por acá, obviamente estamos lejos de lo que fue el coloquio en aquellos tiempos en el que venía Pagani, Roca, bueno, son otros, pero se concentra una gran cantidad de empresarios y es importante estar acá también. Muy bien, perfecto, Nuria, en unos minutos nos volvemos a comunicar. 20 y 14 en la República Argentina. Nuria está allí en Mar del Plata, en el coloquio de Idea, contándonos todo, y en instante los vamos a escuchar a Cristiano Ratazzi, que estuvo, obviamente, como empresario argentino allí en Mar del Plata. Seguimos así.